Música Domingo Matías está aquí con nosotros y gracias a ustedes por seguir para que se disfruten de esta entrevista que promete ser interesante. Domingo Matías, ustedes saben que es un municipalista que aspiró inclusive a una alcaldía. La de Santo Domingo Oeste y que ahora se desempeña como viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Domingo, bienvenido en este nuevo rol. ¿Ya ha venido antes? Sí, he estado dos, tres veces. Ah, pero este programa es tuyo. Sí, bueno, cuando estaba la generación Juan Bolívar también. Este programa es tuyo. Vamos a comenzar por ahí, por el tema de, hay un proceso de elaboración de una ley de ordenamiento territorial. ¿En qué situación está ese proyecto? Bueno, la ley está elaborada y está la discusión casi concluida en la comisión bicameral que coordina o preside Farideh Raful. Y para próximamente pasar a la Cámara de Senadores y después a la Cámara de Diputados. Es una ley con muchos años de discusión. Como lo fue la misma ley municipal, que duró 10 años. Esta ley no tiene 10 años, pero está próxima a los 10 años. Es muy mejorada en su contenido, con régimen de consecuencias bastante serio. Y con muchos desafíos en su aplicación una vez sea aprobada. Pero creemos que este año va a haber ley de ordenamiento territorial. O sea, la pregunta es si ya en esta legislatura tendríamos, por lo menos este año, esa ley. ¿Y qué es lo que impide que sea aprobado? O sea, ¿cuáles son los puntos conflictivos, Domingo? Es una ley. El ordenamiento territorial es una ciencia. Es una ciencia y además es un proceso político. Y como ciencia es compleja, porque son leyes muy técnicas. Y como proceso político conlleva mucho proceso de gobernabilidad, de acuerdo. Y eso retrasa. Incluso van muchas versiones de esta ley. Y también cuando llegue al Senado puede haber ajustes también. No tanto como podría ser cuando no existe una bicameral, porque la bicameral construye todos los consensos. Tarda también porque hay muchos sectores interesados. Están los gobiernos locales, están los empresarios, está el sector turístico, está el propio gobierno. Y los intereses económicos y políticos son impactados por esta ley. Y por eso se tarda, se retrasa. A veces uno cree que la van a aprobar. ¿Cómo aborda esta nueva legislación el tema de la estructura geográfica de la República Dominicana, la estructura política del manejo del territorio? Bueno, la ley tiene varios instrumentos. El primer instrumento es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Ese plan es el plan que manda las directrices sobre las cuales todas las instituciones tienen que entrar. Después está el Plan Desarrollo Territorial Regional. Que una vez se apruebe la ley de regiones únicas, porque no tenemos un sistema de regiones únicas, cada ministerio tiene un esquema de regionalización, entonces pasamos a formular los planes regionales. Y la otra escala es el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que ya en ese plan es que se trata el tema duro de los usos de suelo, la autorización de los usos de suelo, según su vocación, suelo industrial, comercial, residencial, institucional, etc. Y quien tiene esa potestad es el ayuntamiento para regular el uso de suelo. Nosotros tenemos una expansión urbana muy desregulada y también un crecimiento tanto vertical como horizontal que no tiene regulación y eso va impactando todo el sistema de movilidad urbana, todos los sistemas de protección ambiental, el tema de la seguridad también es impactado por el ordenamiento territorial. Uno escucha mucho hablar de la seguridad ciudadana y no se refieren al tema del orden que hay que poner en el territorio. Y hay otros instrumentos que son planes especiales, que le corresponden a cada ministerio. Por ejemplo, tú puedes tener plan especial turístico, plan especial cultural, plan especial zonificación agropecuaria. Aquí van a entrar los temas también de protección de los suelos agrícolas. Que en el Cibao se están comiendo, la varilla y el cemento se están comiendo los suelos agrícolas y estamos perdiendo competitividad, seguridad alimentaria, etc. La ley en sí viene a hacer un gran aporte. ¿Y es revertible ese proceso? No, porque tú tienes entonces que hay un tema de que si tú hiciste una inversión y lo hiciste bajo un estado de anomia, sin norma, entonces tú no puedes tener un efecto retroactivo. Pero por lo menos garantizar que se sigue expandiendo. Aquí hay un tema. Ahorita hablamos del medio ambiente, pero esto tiene que ver con el territorio. Yo recientemente, bueno, voy con alguna frecuencia a la comunidad de los cascados. Oiganme, por ahí viene el río Mahomita, que es la fuente principal de la presa de Aguacate y de Valdecia. Es muy interesante. A la orilla del río, Valdecia Superior, se ha creado una hilera de viviendas que lo han permitido. De viviendas no de la gente que vive ahí en el campo, de Paso, sino que gente de la capital, de Santo Domingo, de otros lugares, que ha comprado pedazos de tierra en un área que fue declarada de utilidad pública para proteger justamente las cuencas. Sí, a veces uno escucha cuando hay inundaciones, cuando hay crecida de río, cuando hay tormentas tropicales. En los medios uno lee o en la televisión uno ve y escucha de que el río se metió en la comunidad. No, es la comunidad que se metió en el río. Es todo lo contrario. Entonces, si eso se regulara, los asentamientos humanos se ubicarían en el sitio que corresponde. Porque el ordenamiento territorial es colocar... Justamente en cada lugar. En el sitio que corresponde, la vocación del suelo. El uso del suelo. El uso del suelo. Entonces, cuando se hace de esa manera, hay protección ambiental. Y la gestión del riesgo ante desastres se hace de manera más racional. Hay, y yo, aquí insistimos mucho en las leyes, vamos a hacer ley, vamos a hacer ley para esto. Pero hay cuestiones que son de simple lógica. Por ejemplo, esto que te estoy hablando, pero existe medio ambiente, existe también una ley, la ley medio ambiente, la ley de áreas protegidas, que te establece que las cuencas, los ríos, hay que dejar un margen de 30 metros de lado y lado, en lo que no se puede hacer ni agricultura siquiera. Sí, para un ayuntamiento hacer un plan de ordenamiento territorial no tiene que esperar la ley. Sí, incluso hay ayuntamientos que tienen planes de ordenamiento territorial. Pero, medio ambiente también para... Santiago lo tiene, lo tiene el distrito, lo tiene San Pedro, lo tiene la terrena, tiene sus planes, antes lo tuvo Jarabacoa. Lo que sucede es que no hay una ley, la ley lo que busca es tener, establecer régimen de consecuencias. Porque también tenemos planes de ordenamiento territorial sin normativa. Leyes sin colmillos. Entonces, si tú tienes el plan, que es un instrumento muy bonito, está impreso, papel satinado, portada full color, y se anda... No, no, el problema no es hacerlo. El problema es trabajar con él, que es un grandísimo instrumento que aporta al desarrollo económico, que aporta al desarrollo ecológico, al desarrollo ambiental, al desarrollo turístico. Yo estaba recientemente en Miches, ahora, cuando me llamaste. Estaba en Miches y en Miches hay una situación de expansión urbana preocupante. Y el sector turístico está invirtiendo. Ahora, si tú no tienes un plan regulador, un plan de ordenamiento territorial, la inversión que se puede hacer puede peligrar. Sí, no hay garantía. No hay garantía, no hay seguridad pública. Además, se puede destruir lo que hay. Miches tiene la laguna redonda y tiene también ahora la loma. Sí. Pero, ¿qué opinas de quienes entienden que la solución es seguir fragmentando el territorio? Te lo pregunto a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca fragmentar la provincia de Santo Domingo y crear una nueva, la Ramón Matías Mella. ¿Qué te parece a ti? Nosotros venimos de una práctica que yo he denominado el picadillo territorial. El picadillo territorial. Sí. Hay un picadillo territorial en República Dominicana desde principios de la década del 2000, 2002, 2003, 2004, donde nosotros teníamos 40 distritos municipales y pasamos a 235 distritos municipales de 40. Teníamos 90 municipales y pasamos a 158. Y eso se ha hecho sin ningún razonamiento lógico que aporte, incluso cuando tú creas una demarcación, eso tiene que estar enfocado hacia una política de desarrollo. Si te vas a crear una provincia, ¿en qué medida esa provincia va a contribuir con una política de desarrollo? Pero para crear una demarcación territorial, tiene que haber una identidad cultural de ese territorio. Y en estos casos no existe, no ha existido. Y cada quien quiere tener un territorio. Si yo soy sección, yo quiero convertirme en distrito. Y si soy distrito, quiero convertirme en municipio. Y si soy municipio, quiero convertirme en provincia. Y así yo manejo recursos. Entonces, antes de continuar con las creaciones de territorio, es necesario aprobar la ley de ordenamiento territorial. En el Ministerio de Economía no se tiene una opinión oficial sobre la creación de demarcaciones. Yo no he leído el proyecto de ley de creación de la nueva provincia, provincia, pero sí tengo una opinión, de que hay que hacer los estudios técnicos, los estudios sociales, económicos, políticos, hacer análisis comparativos, qué existe en el mundo, cuál es la característica de los sistemas, donde tú tienes, por ejemplo, que Canadá tiene 10 provincias, la Argentina tiene 23 provincias, y el esquema de provincia es un esquema de países federados, no países unitarios. Incluso aquí hay una distorsión con la provincia y con el mismo esquema de representación, que es más parecido a los estados federados, que a un estado unitario como el que somos nosotros. Pero bueno, ahí hablaba de decisiones que se pueden tomar sin necesidad. A mí me resulta extrañísimo que el Ministerio de Salud Pública no tenga una división territorial geográfica para obtener sus direcciones regionales diferente a la que tienen otras instituciones del estado, como agricultura, educación. Sí, todas tienen. Pero son distintas. Exactamente, todas tienen, Salud Pública tiene. No, no coinciden ninguna. ¿Eso quiere decir que no hay política pública articulada? Ninguna. Entonces, en el Ministerio de Economía tenemos una gran dificultad para ordenar la planificación. Porque para dar seguimiento a Salud Pública es un esquema, a educación otro esquema, a agricultura otro esquema, a medio ambiente otro esquema. ¿Qué proponen ustedes para eso? La ley de regiones únicas que está en el Congreso. Incluso está una bicameral, está bien avanzada, el ministro Miguel Searajato... ¿Esa diferencia en la ley del territorio? Sí. ¿A medio ordenamiento territorial? Debieron haber estado juntas. Porque la ley de regiones únicas es parte del ordenamiento territorial. Pero nosotros encontramos ese esquema. Entonces, para evitar, para garantizar que la ley de ordenamiento avanzara más, no quisimos proponer que la ley de regiones únicas entre a ordenamiento territorial. Pero muy bien pudieron haber estado juntas. ¿Qué se propone? Ahí se propone... ¿Cinco regiones? Por un lado, cinco regiones. Hay una gran opinión de que se mantenga las diez regiones del decreto. En el Ministerio de Economía lo que queremos es regiones únicas. Es decir, MEPI propuso cinco, pero MEPI no está casado, como se dice, con que sean cinco. La opinión de MEPI es que sean únicas. Sean cinco, sean siete, sean ocho, sean diez, pero que sean únicas. Y que todo el sistema público se vincule en relación a ese esquema único de regionalización que nos va a permitir mejorar el sistema de planificación. Bueno, ese es un verdadero lío, sí. En el sur tú tienes tres regiones. Solo en el sur. Sí, pero por el decreto. Bueno, pero en la práctica funciona así. Sí, no, pero los otros ministerios no tienen tres. Por lo que te digo, hay que tienen 23 regiones. ¿Y cuál? Yo no sé si es educación o salud pública. No, salud tiene diez. Nueve, nueve. Educación, dieciocho. Dieciocho, exactamente, sí. Educación tiene dieciocho. Otro tiene, creo que medio ambiente tiene ocho. La infraestructura tiene ocho. Ahora va el Ministerio de la Vivienda a crear sus regiones. Entonces... Y en seguridad ciudadana, interior y policía. También tiene su esquema de regionalización. En el sur tenemos tres, en el Cibao tenemos cuatro, en el este dos y el área metropolitana que es la región Osama. Esas son las diez regiones del decreto de principio del año 2000. Bueno, vamos a seguir hablando del territorio, Domingo, Matías, para que nos cuente qué se está haciendo ahí. Sí. Vamos a la pausa y regresamos con el viceministro Domingo Matías. ¡Gracias!